Hola, ¿qué tal estáis? Hace mucho tiempo que no hago un arroz con esto de las fiestas y tal, pues hace mucho que no hago un arroz y hoy quería compartir con vosotros mi receta de arroz con gambones. Una receta muy sencilla de preparar. El gambón es un marisco, un crustáceo bastante económico y que da muy muy buenos resultados con el arroz. Es muy sencilla, un sofrito, un poquito de arroz, unos gambones, un fumé maravilloso y un plato excelente. Vamos a ver nuestros ingredientes y empezamos. Para preparar nuestro arroz con gambones para cuatro personas vamos a necesitar medio kilo de gambones. Aquí los tenemos descongelados, estaban congelados, están descongelados, enteros, ¿vale? piel casca, todo. Aquí tengo 75 gramos de pimiento verde, 75 de rojo, 150 de cebolla y un diente de ajo. Aquí tengo agua, un litro para hacer el fumé, 200 gramos de arroz redondo, 100 gramos de tomate triturado, 100 gramos de vino blanco, 50 gramos de aceite de oliva virgen extra, una cucharadita de sal y unas hebras de azafrán voy a usar también. Que no tenéis, que no queréis, podéis echarle pimentón, podéis echarle colorante alimentario. A mí personalmente me gusta el azafrán, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestros ingredientes, así que vamos a empezar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es separar los cuerpos de las cáscaras del gambón y vamos a hacer el fumé. Para eso vamos a poner las cáscaras, las cabezas, todo en el vaso. Y vamos a añadir un litro de agua. Yo lo tengo aquí ya pesado. Ahí. Si tuvierais una cabeza de pescado, si tuvierais algo que sale sobre algún despojo, lo podéis echar al caldo porque va a quedar igual de bueno. Y nos va a salir cantidad suficiente para este arroz y para guardar para otro día un poquito. Así que podéis hacer siempre un fumé un poco más consistente y sacarle más partido, ¿vale? Aquí lo coloco, coloco la pedra en el vaso, 20 minutos, 100 grados, velocidad 1. Y vamos a esperar a que nuestro fumé esté hecho. Bueno, pues una vez tenemos listo el perfume, que he dicho eso de paso, huele que te mueves. Con un embudo y un colador voy a colarlo, lo voy a reservar y voy a limpiar el vaso. Mientras mi caldo se enfría, yo ya he preparado el vaso y voy a empezar con el sofrito. Aquí tengo los pimientos rojos y verdes, la cebolla y el ajo. Voy a poner todo junto. Los pimientos, como apunte, estaban congelados, ¿vale? Quiero deciros que podéis usar pimiento congelado o cebolla congelada. No pasa absolutamente nada con sofritos. 50 gramos de aceite de oliva y voy a picar. Voy a colocar la tapada en el primero, claro. Voy a picar 3 segundos a velocidad 5. Muy bien. Voy a mirar cómo ha quedado. Perfecto. Pues ahora voy a programar 8 minutos a 120 grados para hacer los sofritos, ya sabéis, 120 grados. Velocidad 1. Vale, pues ahora vamos a añadir el tomate. Un buen tomate triturado garantiza un buen resultado. Me ha salido un pareado. No, pero es verdad que un buen tomate triturado nos da mejor resultado que un tomate cutre. Bueno, pues añadimos el tomate y ponemos 5 minutos más, 5, ahí, a 120 también y velocidad 1. Bueno, pues una vez tenemos nuestro sofrito listo, bueno, casi, casi listo. Aquí tenemos un paso que es opcional. A mí me gusta y yo por eso lo hago, pero quien no quiera hacerlo, no tiene por qué hacerlo. Yo trituro 15 segundos a velocidad 8 para no encontrarme los trocitos. Pero aparte de no encontrarme los trocitos, que es algo que particularmente a mí me da lo mismo, se distribuye mejor todo el sofrito por todo nuestro plato. Así que, quien no quiera que no lo haga, pero yo esos 15 segundos a velocidad 8 siempre lo hago mis sofritos con arroz. Bueno, pues a mí es que me encanta cómo queda, ¿vale? Si tenéis niños y no les gusta encontrarse nada de nada de nada, podéis triturarlo un poco más, pero bueno, yo no me complico. Ahora le voy a poner 100 gramos de vino blanco. Para mí, el vino blanco en un arroz es la alegría del plato y eso, como siempre, va en gustos. Entonces le voy a poner 5 minutitos, 5, he pasado, en función de aroma y velocidad 1. Y voy a quitar el cubilete porque quiero que me evapore. Así que lo voy a dejar aquí en un ladito, no lo muevo, lo dejo aquí en un lado, pero fuera. Y 5 minutos, evaporación del alcohol de nuestro vino blanco. Bueno, esto ya huele de escándalo, es una delicia. Entonces voy a poner mi báscula y voy a poner de mi fumet, que está caliente todavía. Quema un poco la botella, no os voy a engañar. 600 gramos. Para 200 gramos de arroz, que es lo que voy a hacer yo, voy a poner 600 gramos. Si pusiéramos 300 gramos de arroz, ¿qué se podría? Pondría 900. Fijaos, que me va a sobrar caldo. Y lo voy a guardar para cualquier día, cualquier preparación que tenga que hacer con caldo de pescado, va a estar buenísimo. Es un fumet maravilloso. Le voy a poner unas hebras de azafrán. ¿Que no tenéis azafrán o no queréis poner el azafrán? Podéis poner, no mucho, más ahí. Podéis poner colorante alimentario. ¿Es lo mismo? No. Pero, oye, cuestión de gustos. Y una cucharadita de sal. Y voy a poner, programar, está caliente ya, pues no hace falta poner mucho, pero a ver, x, x. No me quiere responder ahora, ahí. R, así, vale. Voy a poner 5 minutos. Oye, hay que aprender a manejar el termo mix. ¿Qué la dices? Y nos encontramos con cosas, y yo estoy en contra, porque normalmente lo tendría al revés, y ahora lo tengo de frente a vosotros, para que lo veáis. Entonces, yo no lo puedo manejar con la soltura que lo manejaría en casa. Pero bueno, 5 minutos, 100 graditos. 5 minutos. 100 grados. 100 grados. Velocidad, 1. Bueno, pues ya solo nos queda, echar el arroz. Cerrar nuestra máquina. Y programar 15 minutitos. 100 grados. Importante que ahora, poner el giro inverso. Y velocidad, cuchara. Bueno, pues ya tenemos nuestro arroz preparado, y lo que voy a hacer es, así con caldo, verterlo sobre mi fuente. Y en los 5 minutitos, que va a estar el arroz de reposo, porque un arroz, cualquier arroz, a mí me gustan esos 5 minutos de reposo. Vamos a, aquí vamos, aquí. Ahora dices, importante. Vamos a poner nuestros gambones, que se van a hacer con el mismo calor que tiene nuestro arroz. Veréis qué cosa más rica. En esos 5 minutos, nuestro gambón con el caldo, se va a hacer perfectamente listo para comer. Nos vemos para despedir la receta. Bueno, pues ya tenemos nuestro delicioso arroz preparado. Aquí tengo un plato servido. Vais a ver las fotos. Os voy a dejar los ingredientes en la descripción de la receta, ¿vale? Los pasos no, porque los veis en el vídeo, ¿de acuerdo? Y deciros que si os ha gustado la receta, no olvidéis dar un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartir a cuanta más gente, mejor siempre. Que estoy en redes sociales, jose-angel-reina en Instagram, jose-reina en Facebook, y que también tenéis el blog Trasteando en la Cocina con José Ángel. Y que no dejéis nunca de usar vuestra magnífica Thermomix. A mí solo me queda desearos un muy buen día y os veo muy pronto.